En el río de la piedrita Quise guardarla conmigo, quise guardarla conmigo Y esa niña la escondió, por maldad ya la escondió Para salir con el cuento que no me da mi piedrita Quiere quedarse con ella, pa' jugar ella solita Quiere quedarse con ella, pa' jugar ella solita Pero yo no me aguanto, no señor no me aguanto Pero yo no me aguanto, no señor no me aguanto A esa niña tan vivita, yo si la voy a acusar A esa niña tan vivita, yo si la voy a acusar Con su papita y su mamita, o si no con su abuelita Pa' que le den una pelita, a esa niña mal creadita Que muchachita porfiadita, que embolatado mi piedrita Pero yo no me aguanto, no señor no me aguanto Pero yo no me aguanto, no señor no me aguanto Linda melodía En los ríos de la piedrita, en los ríos de la piedrita Una piedrita muy bonita y muy graciosa Me encontré, ay me la encontré Quise guardarla conmigo, quise guardarla conmigo Y esa niña la escondió, por maldad ya la escondió Para salir con el cuento, que no me da mi piedrita Quiere quedarse con ella, pa' jugar ella solita Quiere quedarse con ella, pa' jugar ella solita Pero yo no me aguanto, no señor no me aguanto Pero yo no me aguanto, no señor no me aguanto Ay, mami, la piedrita Yo no me aguanto, no señor no me aguanto, no señor